Restaurante Novoa, en el polígono Xorosarta de Irún. Completos desayunos con zumo de naranja natural, tostadas, bollería. Tenemos los mejores pinchos y cazuelitas y una amplia carta con platos combinados, hamburguesas, sándwiches... Y no te pierdas nuestros bocadillos estrella. El de lomo, bacon, queso, patatas y chaca y el de albóndigas con patatas. En Restaurante Novoa tenemos tarta de queso al horno, ibéricos de primera calidad. Croquetas y picantes caseros. Además, menú del día casero. Bar-Restaurante Novoa, en el polígono Xorosarta de Irún. Gorasa Marcial. Continuamos conociendo a las cantineras de este alarde 2023 y continuamos con la cantinera de Real Unión. Saludo a Inoa. ¿Qué tal estás, Inoa? Qué shock, muy bien, muy contenta, la verdad. Me imagino que disfrutando a tope, ¿no? Estos días previos al día 30, ¿cómo se viven? Vale, pues la verdad que mucha cosa, mucha cosa, pero al final trabajando y todo, pues tienes menos tiempo. Pero contenta, muy contenta, porque al final ya la ilusión, pues ya fluye y va todo solo. Y además en los preparativos, pues siempre se va acompañada, ¿no? Y entonces son esos pequeños momentitos, ¿no? Que hay que ir apuntando que ha sido un diario, ¿no? Para recordarlos y empezar ya a leer bien todo, ¿no? Va, y eso es. Y por ahora, bueno, voy con la Mar, con el Ceba, con alguna amiga y así. Pero, va, y también estoy intentando apuntar todo. Ahora algún día lo tengo ahí atascado, pero bueno, sí que estoy intentando un poco apuntar y llevar todo al día a día lo que voy haciendo. Nos vamos a la primera parte del diario, el día de la lección. ¿Dónde estabas tú y cómo fue ese día? Pues, bueno, en realidad fue un día bastante normal. A la mañana fui a trabajar y a las 5 salí a trabajar y me fui a casa. Luego sí que es verdad, como un poco para hacer tiempo me fui a tomarlo con mis amigas y la lección empezaba a las 8 menos cuarto. Entonces dije, va, bueno, voy a seguir tomando algo tranquilamente, pero ya para las 8 y media me puse súper nerviosa. Entonces dije, bueno, ya me voy a subir para casa. Y nada, me subí a casa y de normal, yo, porque ya era la tercera vez que me presentaba, ya sé que para las 9 y 20, algo así, se suele saber. Y nada, pues eran las 9 y media y todavía no se sabía nada. Entonces ya, pues yo pensaba, jo, pues igual. Y nada, bueno, luego al rato ya vinieron los mandos a casa, tocaron el timbre, abrí la puerta y me los encontré. Y me hicieron la gran pregunta. Y ahí empezó todo. Y la casarina de gente, ¿no? Sí, claro, claro, claro. De repente seguido entraron, bueno, mi familia, seguido mis amigas, que ya las he escuchado desde abajo. Y empezó a llenarse la casa. Ya hubo hasta el momento ya de dejar la puerta abierta para que entrase la gente. Y así, vaya, o sea, yo casi no veía ni la gente que había en casa. Y el hacendario revolucionado, ¿no? También, vinieron a felicitarme también. Así que, vaya, vaya, vamos, una pasada. Y al día siguiente ya empiezan todos los preparativos. Vaya, al día siguiente, tal y como me dijeron los mandos, llamé a Nerea para las botas y a Mayi para el traje. Y pues la elección fue un jueves. El mismo sábado ya me estaba probando todo. Que bastante impactante, la verdad. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es verse en un espejo con una guerrera puesta? Bueno, pues no me pude ver, o sea, ya me di entera porque me tuvieron que tapar el espejo. Porque ya me estaba poniendo los pololos y la falda y empezaba a emocionarme. Entonces me dijo Nerea, bueno, te voy a tapar y así ya te ves el resultado. Y la verdad que es súper, pues, impactante y muy bonito. Muy emocionante. ¿Con quién estabas ese día? Con la mamá. Fui con la mamá, que también estaba trato con la lagrimita. Y muy bonito, momentos muy bonitos. ¿Cantineras de otros años? No sé si en la familia, en la cuadrilla. En la cuadrilla tengo bastante reciente, del año 2019. Y sí que tengo alguna prima y ceba, pero ya, pues, años ya anteriores. ¿Y qué te dicen ellas para estos días que estás viviendo? Lo básico de disfrutar, que todo el mundo es lo que me está diciendo. Y también me están diciendo mucho mi amiga que vaya apuntando todo lo que voy haciendo día a día. Que luego al final, pues, ahora lo tengo muy reciente, pero luego en unos años, pues, no me voy a acordar tan detalladamente. Bueno, detalles que se van escribiendo y que van haciendo ese diario del que hablábamos al inicio. ¿Una página importante será tu primer ensayo? Vale. Vale, además, en mitad de ensanche, va a ser bastante... Cada vez que lo pienso, no lo voy a pensar mucho porque me pongo bastante nerviosa. Tengo muchas ganas, pero va a ser guau. Es que además tu compañía es una de las que anda por el centro de Irún, ¿no? Y de las que más gente no sigue. Sí, y además, va, y además no me vienen a casa a recoger. Salgo ya de ensanche, o sea, ya desde cero ahí. Entonces, pues, eso va a estar... Además se reconoce, ¿no? Por ese polo negro es como muy reconocible, ¿no? Bueno, pues, después de los ensayos ya hay que pensar en el Día de las Cantilleras, prácticamente, ¿no? Porque pasa todo muy deprisa. Va, llega rápido, va. Y ese día 28, ¿cómo lo visualizas? Pues no lo sé, porque al final vas escuchando de todo. Entonces, tengo muchas ganas, bueno, es que de todo. Creo que va a ser muy bonito en el momento el que llegue a mi nombre y suba al kiosco. Eso yo creo que va a ser una pasada. Y, bueno, y al final, pues, el paseo que hacemos por Paseo Colón también, también, todo. Además es un baño de masa, es importante, ¿eh? Porque es impresionante. Mucha gente incluso que viene y con por primera vez y lo ve, se queda impresionado, ¿no? De toda la gente que puede caber en ese espacio tan pequeño. Es una pasada, va, yo todos los años lo veo y es una pasada, o sea, una pasada. Bueno, hablemos de la revista porque precisamente es en el ensanche tu revista. La última. No sé si vas a poder dormir después de la revista. Creo que poco, va, y la revista hasta la vida la he visto. Antiguamente la veía en Nortalecu, luego la pasaron en Sánchez y no me pierdo ninguna. Y eso que es la última, pero, va, y creo que voy a dormir poquísimo porque ya sé que para las 3 y media tengo maquillaje, así que poco voy a dormir, descansaremos un poquito, pero bueno, todos los años duermo muy poco, así que... Eso te iba a preguntar, ¿otros años eres de las que madruga para coger sitio? Eh, vai, a ver, sí que madrugo, no como poco a coger sitio porque me suelo poner con una... Con una silla o algo me pongo, pero al final también soy alta, entonces tengo bastante facilidad. Eso es un punto, según en qué tema, ¿eh? Pero bueno, sí que me gusta ir pronto para ya meterme un poco en el ambiente, desayunar en la Costa Semarcial con mis amigas y eso. Bueno, por lo tanto, arrancada, ¿no? Vai, arrancada, soy de arrancada. O sea, una arrancada, luego también me cuelo por la bajada de la iglesia y vuelvo a ver otra vez cuando bajan por la rechiquita. O sea, que una profesional, ¿no? Ya lo que estoy. Entonces, muchos puntos a tener en cuenta cuando salgas de cantinera porque entiendo que en esos puntos estarán tus seres queridos. Vai, sobre todo en la arrancada en la Costa Semarcial. Vai, por la mitad. Yo creo que ahí suelen estar mis amigas y mi familia. Entonces, creo que va a ser bastante emocionante eso. Vai. ¿Y alguna zona que no hayas visto en el Ártico y que te llame la atención? Pues paseo que no he visto nunca. Bueno, la manía de hipózcoa, todo eso. Porque al final luego la tarde también suelo estar en la calle Mayor, así que eso no lo suelo ver. Pero la calle Mayor también vaya momentazo, ¿no? Vai, seguro. Seguro, con la lágrima. Sí, ese es muy tan ridulto, ¿no? Es quizás de los más bonitos, pero es cuando acaba. Ah, sí. Pero bueno, al final feliz también de haber podido vivir esto desde dentro. Así que, bueno, no me voy a quejar. Pues para finalizar te voy a pedir que le mandes un mensaje a toda la gente que te está viendo. Y bueno, un deseo, si quieres, para este día 30 de junio. Va a ir, bueno, pues al final lo que me están diciendo todos a mí, que disfrutemos de esto tan bonito que al final formamos entre todos. Y poco más, que disfrutemos mucho de este día. Este año va a ser muy especial para mí, en particular, así que eso. Bueno, pues Zorio Naka y Noa, que tengas un 30 de junio increíble. Bye. Y bueno, mandamos también un saludo a Aiz, que está contigo aquí hoy. Bye. Está detrás de las cámaras y ha venido a acompañarte. Está en todo. Supongo que estará contigo también, ¿no? Sí, estoy diciendo. Uno de los acompañantes que se mueve, ¿no? No, no, no. Lo voy a tener desde fuera en público, pero sé que va a estar ahí todo en todo momento. Bueno, pues en cualquier caso, Zorio Naka, es que tengas un día 30 inolvidable, y que lo pases bien en estos momentitos, ¿no?, previos al día 30. Y es que... Y es que...